Celebro que el día de hoy el Tribunal Electoral resolvió no prohibir mi libro. Gracias. Miren, capítulo 4, La guerra sucia y el desafuero. Pero hago un paréntesis para dar a conocer una recomendación que en 1924 le hizo Robert Lansing secretario de Estado al presidente de Estados Unidos, Wilson, 1924. Miren lo que le recomendó su secretario de Estado al presidente de Estados Unidos. México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia americana a un ciudadano norteamericano ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Se cumplió la profecía transitoriamente. Ya no es así.